Las altas temperaturas y las escasas fuentes de agua, junto con los frecuentes encuentros con sequías abrazadoras, hacen de África el hábitat principal de varias especies de animales salvajes. Entre ellos, las hienas, típicamente consideradas depredadores humildes, se convierten en guerreros notables en las batallas, mostrando una fuerza asombrosa en las complejidades de un sistema social complejo. Entonces, ¿qué hace que sus batallas sean tan extraordinarias? Enfrentamiento de hienas, lucha a muerte, ¿qué pasa después? Los rayos del sol abrazador con temperaturas superiores a los 50 grados iluminan los escondites de los depredadores bajo la hierba seca. Las hienas tienen fama de carroñar y ser ladrones oportunistas, pero lo cierto es que hasta el 95% de su alimento se obtiene mediante la caza. Las hienas no son depredadores de emboscada, dependen de la resistencia. Pueden mantener velocidades de hasta 50 kilómetros por hora durante aproximadamente 5 kilómetros para perseguir a sus presas hasta el agotamiento. En un esfuerzo coordinado, un grupo de hienas se turnan para perseguir a una impala y una vez atrapada la presa, la caza llega a su fin. Luego disfrutan de su vestida en el acto. La jerarquía alimentaria dentro de un clan de hienas está determinada por el rango. Las hienas viven en una sociedad matriarcal. Cuando se encuentran comida, la reina y enalitera y sus cachorros comen primero, mientras que los machos subordinados la siguen y comen los últimos. Ocupan el rango más bajo. Si un macho no quiere esperar, puede irritar a la reina hiena y puede enfrentar repercusiones por no prestarle atención. Como un promedio de unos 80 individuos, bajo el dominio de las mujeres, se establece un complejo sistema social jerárquico. Dentro de un clan, la hiena hembra dominante tiene poder y respeto supremos, por lo que cualquier retador que aspire a la posición más alta debe pasar por batallas sangrientas. Cada hiena posee dientes afilados capaces de triturar huesos. Cada ataque de mordida conlleva una fuerza de hasta 9.000 newton, capaz de fracturar huesos con un diámetro de 2,5 pulgadas. Las orejas están rotas, las extremidades rotas. Estas son las consecuencias de perder batallas y ser expulsado del clan. Muchos comportamientos de las hienas desconciertan a los científicos. Consumirán sin piedad la carne de los de su propia especie. Aquellos que pierden disputas internas, si no son expulsados del clan, pueden terminar ellos mismos como presas. La esencia de las hienas no es más que reace al desperdicio. En la naturaleza, hay muchas razones para los conflictos y las disputas territoriales son fundamentales. Cuando salen victoriosas, las hienas establecen el dominio sobre una extensión de tierra que se extiende por varios kilómetros, un gran clan y un respeto supremo. Una recompensa tentadora atrae a los vagabondos. Con sus alargados dientes, caninos, ataques y contraataques, los intrusos gritan derrotados. Además, se intensifican los conflictos entre diferentes clanes e hienas, ya sea por territorio o recursos alimentarios. Las desafortunadas hienas se convierten en víctimas atrapadas en el fuego cruzado entre dos clanes rivales, sirviendo como peones de sacrificio cuando son atacadas por hienas enemigas. Normalmente, las hienas no muestran piedad hacia sus adversarios. El comportamiento típico de las hienas cuando atrapan a presas es consumirlas. Permitir que un chacal se una al clan, por ejemplo, puede representar una amenaza para sus crías. Las hienas consumen de todo, desde diversas especies animales hasta cadáveres en descomposición, sin escatimar nada, ni siquiera los de su propia especie. Este comportamiento sigue sin tener una explicación específica, pero la naturaleza salvaje a menudo puede ser muy desviadada. Las disputas territoriales entre hienas no son infrecuentes y la competencia a veces puede volverse fea. Las hienas a menudo muerden las orejas de sus oponentes, una forma de afirmar su dominio sobre el perdedor. Si bien se puede percibir que las hienas muestran misericordia, la información proporcionada por los realizadores sugiere que estos machos finalmente fueron asesinados por los miembros restantes. En el desierto teniendo lugar una sangrienta batalla entre hienas y grandes felinos. Los depredadores lucharon sin piedad en el campo de batalla. ¿Qué destino les espera la hiena? ¿Se escapará o le aguardará un final cruel? Miremos el video completo y averigüémoslo. En la sabana africana, donde reinan los depredadores, existe una profunda animosidad entre dos especies animales, los leones y las hienas. Mientras los leones patrullaban, un macho de mirada aguda vio a una hiena. Veloz como un rayo, se lanzó entre los arbustos y capturó a su presa. En cuestión de segundos, llegaron los leones restantes, delintándose con esta nueva comida. El león es mucho más grande que la hiena y el ataque del león ocurre rápidamente debido a la incapacidad de la hiena para igualar la agilidad del león. Un león joven lleva en su boca la presa recién capturada. Los leones muestran gran interés en la hiena y un león macho se acerca intentando arrebatar a la hiena de las garras del joven león. Sin embargo, el cachorro de león huye rápidamente con su botín. Los leones compiten por la hiena, como rival y como fuente de presa grasa en esta situación de escasez de alimentos. Cuando un león macho de una manada alcanza la edad adulta, será desplazado por el macho dominante y se convertirá en un león nómada. Estos leones nómadas han lanzado un ataque contra la guarida de las hienas, capturando con éxito a una hiena joven, lo que provocó que las otras hienas huyeran a toda prisa. Con una fuerza de mordida de hasta 1700 newton y una estrategia de morderse la garganta, la presa se asfixia y la hiena pierde la vida. Esta vez, los leones no optan por consumir la presa como lo harían habitualmente, simplemente lo dejan atrás. Este ataque parece servir a los leones como una forma de practicar sus habilidades de caza. A los leones y las hienas se les conoce comúnmente como enemigos eternos, y este video de león contra hiena muestra la intensidad de la animosidad entre las dos especies. La agudeza del león mayo le permite capturar a una hiena joven. El ataque está cuidadosamente orquestado, ya que la desafortunada hiena eligió por error un arbusto donde acechaba el león, lo que provocó su prematura muerte. Las hienas son depredadores intrínsecamente peligrosos, cazan y atacan en manadas. Suelen apuntar a leones cazadores solitarios. Sin embargo, esta vez subestimaron al león macho. El intento de emboscada de las hienas no infundió miedo en el león macho. Por el contrario, este rey de las praderas rompió el cerco lanzando un ataque directo matando a una hiena. La fuerza y la crueldad del león infundieron miedo en las hienas, obligándolas a retirarse. El leopardo pertenece al grupo de grandes felinos conocidos por sus habilidades de caza solitaria. A pesar de cazar únicamente, su tasa de éxito en la captura de presas es incluso mayor que la de los leones. Normalmente, los leopardos y las hienas solo entran en combate cuando compiten por la comida. Sin embargo, en este video, el leopardo inicia un ataque contra la hiena, considerándola como una verdadera presa. El ataque no lleva mucho tiempo, ya que el leopardo agarra con fuerza a la hiena y la suelta. El leopardo elige un tronco de árbol apartado para evitar el escrutinio de otras especies y comenzar a saborear su comida. Cuando un leopardo envejece y se debilita, sus habilidades de caza disminuyen. Este leopardo en particular está casi desesperado por comer, pero afortunadamente se topa con una hiena joven en su camino. Atacar a una cría no requiere mucho esfuerzo y esta presa proporciona suficiente sustento para mantener llena la barriga del leopardo durante unos días más. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo sobrevivirá en el futuro? Deje un comentario y cuéntanos tu opinión. Este increíblemente raro avistamiento de un leopardo y su cachorro jugando fue interrumpido por una curiosa hiena. Lo que la hiena no toma en consideración es que el instinto de una madre es insuperable y ella no se detendrá ante nada para proteger el suyo. El guepardo se encuentra entre la lista de grandes felinos conocidos por sus excelentes habilidades de caza. Tienen una apariencia similar a los leopardos, pero son de menor tamaño. Es todo un reto para los guepardos criar a sus crías en este duro entorno. Cazar una presa grande es fundamental para proporcionar alimento a su descendencia. La exitosa caza atrae la atención de las hienas. Aunque es posible que el guepardo no tenga la fuerza suficiente para matar a la hiena, aún es capaz de enseñarle una lección sobre su naturaleza maliciosa. Los animales inteligentes y astutos como las hienas saben muy bien que los guepardos son excelentes cazadores y su estrategia es rastrearlos y competir con ellos. Sin embargo, esta tarea resulta desafiante ya que el guepardo lo ahuyenta rápidamente. En África, la estación seca suele prolongarse y provoca el calor más abrasador del mundo. El máximo depredador en esta región es el león, que está al borde de la inanición, pero rápidamente encuentra un elefante. Su técnica de caza en manada les asegura rápidamente a los leones una comida colosal. Después de un mes de hambre y sed, reviven y mantienen su condición de especie más venerada en esta tierra. A diferencia de los leones, los depredadores más ridiculizados y subestimados entre los cazadores son las hienas. A menudo se les malinterpreta como carroñeros que solo pueden sobrevivir alimentándose de cadáveres en descomposición, pero en realidad hasta el 95% de la dieta de una hiena se obtiene mediante la caza. Las hienas cuentan con una resistencia notable en comparación con los leones, ya que se turnan para perseguir a sus presas hasta el agotamiento. Con clanes que pueden sumar hasta 80 individuos, hay pocos en la sabana que puedan interponerse en su camino, incluido el rey de los pastizales, el león. Sin embargo, las hienas son bastante expertas en hurgar en la basura y a menudo se dedican al robo de alimentos, siendo su objetivo más frecuente el león. Las hienas poseen un sentido del olfato increíblemente agudo, capaz de detectar el olor de la comida a kilómetros de distancia. Además, son increíblemente audaces y están dispuestos a enfrentarse a los leones de frente, ya sea en solitario o en grupo. Mientras los leones se dan un festín, las hienas emiten vocalizaciones y acechan constantemente alrededor de la fuente de alimento. Los leones a menudo carecen de paciencia para lidiar con estos disruptores y los alejarán de sus presas. Un león puede renunciar temporalmente a su hombre para ahuyentar a las hienas. Si bien las hienas no son tan rápidas como los leones, en ocasiones una de ellas puede ser atrapada por los leones. La fuerza de la mordedura de un león puede alcanzar hasta 650 PSI. Aunque no es tan fuerte como la fuerza de mordida de una hiena de más de 1300 PSI, parece casi imposible que las hienas se roten a un león. Según las investigaciones, se necesitarían unas tres hienas para dominar a un león. Los ataques de leones, aunque no causan un daño significativo a todo el clan de las hienas, pueden someter algunas hienas a la fuerza de león. La naturaleza caótica de la batalla entre una manada de leones y un clan de hienas es un festín que los carroñeros oportunistas no dejarán pasar. Para sobrevivir, es necesario tener una fuente de alimento y las hienas nunca temen al rey de los pastizales. Los robos de alimentos continúan ocurriendo. Son muy inteligentes y seleccionan sus objetivos entre leones solitarios. En términos numéricos, las hienas dominaban por completo y rápidamente aseguran a sus presas. Sin embargo, no son solo las hienas las que se dedican al robo de alimentos. De hecho, los leones también atacan a las hienas. Un león macho está dispuesto a atacar a un clan de hienas e incluso intenta derribar una hiena para comer. A menudo verás a las hienas como despiadadas y de sangre fría, pero también son bastante cohesivas y llegan con éxito al rescate de sus compañeros del clan. Las disputas alimentarias rápidamente se convierten en batallas personales. ¿Qué tan formidable es la fuerza de un león macho? ¡Hecho un vistazo a este enfrentamiento! Más de 30 hienas rodean y atacan a un león macho. A pesar de la diferencia numérica, el león macho infunde miedo a las hienas cuando, sin ayuda de nadie, da un mordisco fatal a una de las hienas del clan. Esto aterroriza a todas las hienas restantes. A veces, el ataque de un león no se trata de cazar, sino simplemente de vengarse de las hienas. Estos dos leones machos cargan contra un grupo de doce hienas y rápidamente derriban a una de ellas. Un león hunde sus dientes en el cuello de la hiena. Los colmillos de león, que miden hasta dos pulgadas, cortan la arteria carótida, dejando a la hiena sin aliento. Mientras tanto, los demás entran en pánico y huyen de la persecución de los leones machos. Quizás una de las vocalizaciones más distintivas proviene de las hienas, con sus sonidos parecidos a la risa, que sirven como una señal que los leones machos que deambulan pueden detectar. Estos machos localizan una guarida y capturan a una ariana joven. Los leones machos agarran el cuello de la hiena y solo después de que ésta da su último suspiro, parten en busca de los demás. Los leones errantes valoran esta presa más que la mera venganza. Las batallas entre manadas de leones y clanes de hienas son bastante frecuentes y este es solo uno de los enfrentamientos entre ellos. La batalla más intensa tuvo lugar en 1999, en el desierto de Goebel, Etiopía, donde estas dos especies lucharon durante toda una semana. La manada de leones salió victoriosa, con 35 hienas pereciendo, pero por parte de la manada de leones, 6 leones también perdieron la vida. En África, aproximadamente un tercio de su superficie tiene un clima claramente dividido en dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. La estación seca prevalece mayormente y dura más, impactando significativamente a varias especies animales. Esta región está dominada por el superdepredador, el rey de todas las criaturas, el león. Obtienen este título a través de sus esfuerzos cooperativos y la eliminación exitosa de cualquier presa a la que apunten. Un búfalo que pesa hasta una tonelada lucha contra un león que pesa 270 libras, una situación aparentemente absurda, pero que sin embargo, es una de las frecuentes cacerías orquestadas por leones. Los búfalos buscan cuernos afilados, mientras que los leones empuñan un arsenal diferente. Las leonas sirven como las principales máquinas de caza dentro de la manada. Atacan por detrás para evitar los cuernos del búfalo. Las garras de un búfalo de dos pulgadas de largo se hunden en la piel y sus dientes se hunden en la espalda de la presa. Cuando el búfalo cae, marca el final de la caza. De esta manera, numerosos animales de presa grande se convierten en la comida del león. En promedio, cada león consume alrededor de 7 kilogramos de carne por comida e incluso pueden devorar hasta 30 kilogramos de carne en un día. Esto exige que los leones cacen presas de tamaño considerable. Al igual que esta caza de elefantes, proporcionaría suficiente sustento para toda la manada durante varios días. Como resultado, la destreza del león continúa creciendo y dominando vastos territorios y siendo referenciado como gobernantes majestuosos y autoritarios. Mientras que los leones son celebrados y venerados, las hienas son objeto de burla a menudo consideradas los payasos de África. Las hienas son famosas por hurgar en la basura y robar comida a los leones. De hecho, las investigaciones indican que hasta el 90% del alimento que adquieren las hienas proviene de la caza. Las hienas nacen con una estrategia de caza completamente diferente a la de los leones o leopardos. Pueden correr a velocidades de 60 kilómetros por hora, pero lo verdaderamente destacable es su resistencia. Después de identificar su objetivo, las hienas perseguirán a la presa y mantendrán una velocidad de 50 kilómetros por hora continuamente durante un máximo de 5 kilómetros. Sus mandíbulas robustas y su sistema digestivo superior les permiten consumir cada parte de la presa, incluidos huesos y dientes, sin desperdiciar nada. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!